Vamos a emitir el fallo correspondiente a la licitación pública número LO009-000994-S62-2019 relativa a suministro y colocación de señalamiento horizontal en diversos tramos de la Recta de Artera Federal y Medellín de la Asunción Sol del Estado de Sinaloa. En este acto me acompaña la licenciada Yolanda Mendoza por la unidad de asuntos jurídicos. El licenciado Francisco López Pico, residente general de conservación y tenemos la presencia del representante de la empresa Capsunto. Vamos a solicitar a la licenciada Mendoza que nos haga volver a ver el acto. En la ciudad de Julecán, Sinaloa, siendo las 12 horas del día 24 de abril de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 14 de marzo de este año, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación y oficio número SCT 624-01965, fechado el 23 de abril de 2019. Para dar a conocer el fallo de esta licitación, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro SCT Sinaloa, cita en la avenida Federalismo, 481 Sur, entre San Juan y Jorge Chávez Castro, Colonia Recursos Hidráulicos de las Personas Físicas y Humorales y Servidores Públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto el ingeniero José Refugio Ávila Muro, director general del Centro SCT Sinaloa, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 de Puerto Párroco y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en este acto se da a conocer el fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación, anteriormente referida entregándose al final copia de la presente acta y del fallo. De ambos documentos se fijó un ejemplar para la consulta de los interesados en las oficinas de la convocante ubicadas en este mismo domicilio. Además se informa que por esta fecha el contenido de fallos se difundirá a través de Compranet del día 24 del 30 de abril de 2019. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la solvente más baja, es la presentada por Fabricación de Señalamientos Horizontales y Verticales S.A.B.C.B. y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública número L.O.009.994.S.62.2019. Por considerar que su propuesta con un monto de $8.116.976.17, incluyendo el impuesto al valor agregado garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surta efectos para la empresa en mención de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 29 de abril de este año en la Sala de Juntas de la Dirección General de la Convocante ubicadas en este mismo domicilio, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y del anticipo más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo conforme a lo indicado en el artículo 48, fracciones 1 y 2 de la citada Ley de Obras Públicas y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato de iniciar los trabajos el día 16 de mayo de 2019, los cuales tendrán una duración de 168 días naturales. El anticipo será entregado vía electrónica a la cuenta que proporciona el licitante ganador dentro de los dos días siguientes a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes. Conforme a lo dispuesto en la base 2, apartado 2 de la convocatoria de esta licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes, perdón, que así lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia, a fin de que surta los efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento a las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Sería todo. Gracias. 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 Gracias.